Buenas tardes. Es un placer para mí estar hoy aquí para recordar la figura de un amigo entrañable, Carlos Palacio, nacido en Alcoy en 1911 y fallecido en París en 1997. Como yo creo que estamos en el deber de recuperar nuestro patrimonio, porque esto amplía nuestra conciencia y amplía nuestro ser y el ser humano, como decía Ocega, es un ser histórico. Así que aplaudo y agradezco todos estos eventos que se están haciendo para recuperar nuestro patrimonio. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!